Estas son las 15 más norteñitas de la semana, los 15 éxitos gruperos en la lista más importante de México, las 15 más norteñitas, iniciamos. Aunque le beses la boca y te duermas con ella, yo sé que en su vida sigue estando mi huella, yo sigo teniendo. Ella se fue y de mí se burló, lo más triste es que la amo, yo la sigo amando y quisiera odiarla y no lo puedo hacer, mil razones yo tengo para olvidarla. Y se me olvidó, estaba bien perdido, ¿por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando estaré, quiero extrañarte, que pase la botella y que hasta el fondo va a darle. Y se me olvidó. En esta vida tan solo es cuestión de irle agarrando helado, mañana no sé si amanezca vivo ya para contarlo, les agradezco a mis padres por la vida. Suele pasar, esto ya me había pasado antes, estoy seguro que voy a animarte, en unos días estaré normal. Suele pasar, sueña con los días en que éramos felices, se la pasa viendo fotos y sonríe, aunque tiene miedo de no volverme a ver. Igual ya no sientes mariposas cuando miras mis mensajes, tal vez te traicionaron las hormonas cuando te fuiste de viaje. Si llegan las crudas, de puro coraje, volveré a enbregarme. Y es que tú no vales ni mil borracheras chiquititas, este es el ruido. Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño, y les contesté la neta, traigo broncas con cupido, el amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí. A mí el visto y los corridos, que sea, lo voy a comprender, que sea, como lo quieras tú, que sea, no tengo la virtud. Créeme que tú me encantas, desde que te miré, desde que te encontré. Dime cómo quieres que te explique, que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. Cinco minutos de placer me dañaron la vida que contigo formé, por ser un cobarde, no controlarme, dejándome llevar por un deseo esta vez. Cinco minutos de placer me dañaron la vida y ahora no sé qué hacer. Es que no sabes cuánto duele el amor, no sabes cuánto duele en el corazón, es que el efecto que causaste en mí. Pídeme si quieres la noche perfecta, o escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas nunca esa locura, que yo me olvide de ti. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona, según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas, acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Ya me cansé de estar viviendo en una sombra como tu plan B, de ser el tonto que se asombra si lo quieres ver, de recibir siempre las sobras y perder. Hagan dos cosas malas, pero que parezcan buenas, que te voy a dar lo mejor, no tengo mala intención, hagamos cosas malas, que no habrá ningún problema. Y vivir la gloria, estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Esto fue las 15 más norteñitas, la lista más importante de México que transmitimos para ti todos los días a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde por la norteñita MX, uno de los 15 éxitos del grupo Radio Hit.